El presidente del PRI en Quintana Roo, Manuel Díaz Carvajal, aseguró que los jóvenes jugarán un papel fundamental en el necesario proceso de renovación y transformación del revolucionario institucional, tal como fue anunciado recientemente por Claudia Ruiz Maciu al momento de rendir protesta como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ya que contribuirán con ideas frescas que enriquezcan el nivel del debate constructivo, respetuoso y plural. La lideresa de Red de Jóvenes por México en Quintana Roo, Ana Gabriela Martín Arana, expresó su decisión de sumarse al proyecto de modernización del partido, reiterando su más firme compromiso y lealtad para con el revolucionario institucional, plenamente conscientes de la difícil situación por la que atraviesa actualmente, misma que, por obvias y evidentes razones, requiere más que nunca del compromiso y lealtad de todas y todos sus simpatizantes y militantes.